Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCMStore. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el BU4025JON08E. Este reloj pertenece a la familia DRIVE y les comento las características. Es un reloj totalmente con caja de acero inoxidable, vemos que juega en un negro mate, vemos un negro mate aquí, un negro mate brillante, una hermosa carátula negra con todos los indicadores en color blanco, vemos luminiscencia en todas las manecillas y algunos indicadores de la hora. Tiene este resistente al agua 100 metros, medida de caja de 42 milímetros, cristal mineral anti reflejante, movimiento decodrive, es decir, nunca vas a cambiar la batería, doble sub dial donde nos da en el lado derecho el día del mes y en el lado izquierdo el día de la semana. Es hermoso este modelo, una correa totalmente de piel en color café con cierre de billa. Muy bien, vamos a medir el tamaño de la correa, muchos clientes nos piden este dato y se mide donde inicia el cierre de billa hasta el último agujero de ajuste y es de 21 centímetros. Medimos ahora el tamaño de la caja, nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 42 milímetros de tamaño de caja. Es hermosísimo este reloj, la relación precio-calidad es tremenda, es decir, lo que pagamos recibimos mucho más. Muy bien, voy a hacer el acercamiento para empezar a ver las características y vemos el cristal mineral antirreflejante. Vean cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula esté luciendo siempre. Es un hermoso grabado en la carátula. Vemos el sub dial derecho con el izquierdo con un día de la semana, sub dial derecho día de mes, firma de la familia Ecodrive, aquí en la familia Ecodrive, perdón, en la corona. Me encantan estos dos tonos que maneja en la caja, el negro brillante y el negro mate. Es hermosísimo este modelo. Checamos la correa totalmente de piel, cierre de villa, firma de Citizen por aquí. Volteamos, otra firma de Citizen, tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj. Piel genuina. Volteamos nuevamente. Hermoso este reloj. Muy bien, vamos a programar el reloj. En este caso la corona tiene dos posiciones. Jalo una vez, se programa la fecha. Jalo dos veces hacia fuera, se programa la hora. Voy a jalar una vez y ahí vemos que se están moviendo los días y vamos a dejar este reloj en el día 7. Ok, guardamos la corona y ya está programada en la fecha. Sacó dos veces la corona ahora y ya podemos programarla ahora. Vamos a dejarlo aquí a las 7 a las 8 en punto. Guardamos la corona y listo. Este reloj ya está programado en fecha y hora. Y bueno, está listo para utilizarse. Ustedes ya nos conocen. Nosotros somos DCMStore.net. Por favor, búsquenos en la red. Y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años, además de ese instructivo. Y una caja de Code Drive que voy a pasar por aquí. Ok. Y ya nada más tres puntos rápidamente. El punto número uno es que por favor busquen el cupón de descuento. Esto es para que logren un precio mejor. Si no lo hayas, me mandas un comentario y yo te lo hago llegar por este mismo medio. El siguiente punto es que hacemos envíos express en todo México. Esto quiere decir que cuando te pase tu guía, al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio. Y el último punto es que nuestra página tiene los métodos de pagos más seguros a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que tenemos cientos de clientes fuera de México, en Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur. Tenemos cientos de clientes fuera de México y es muy simple es porque el reloj va a asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio. Espero les haya gustado este video y si nos regalan un like o un me gusta estar excelente o mejor aún suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos pronto.